Muy buenas chicos y chicas hoy les traigo un nuevo video se tratara del reto que me dejaron de dibujar a Freddy Krueger así que vamos allá Bueno chicos antes de empezar les estare mostrando esta aplicación que se llama Amino La cual tiene varias comunidades en el cual te puedes meter por ejemplo aquí Amino tiene varias comunidades como para conocer gente que dibuja o de otro tipo Por ejemplo aquí están en los destacados o sea las publicaciones destacadas puedes hacer blogs, entrar wiki, publicar imágenes lo que quieras Por ejemplo aquí nos vamos a meter a los chats públicos Vamos a hacer una encuesta a ver dice que tanto te gusta dibujar Pues bueno a mi me gusta 100% vamos a darle 100% Presionado y me aparecerá Bueno 100% 80% y 0% bueno están casi iguales Bueno este es el perfil Puede ser la racha para subir de nivel Yo estoy en el 7 Bueno vamos a ver Esperemos bueno estaría haciendo un sorteo de que comente este video o comente esta foto que estaría mostrando aquí pueda hacer un video conmigo Pero esto no es, es esta foto Puedes hacer un video conmigo en el canal Así que comenten y denle like a esta foto en Amino Metal O en Instagram para los que me siguen en Instagram pueden darle like y comentar cualquier cosa Y este video también lo pueden comentar a ver si quieren aparecer Así que sin mas preámbulos empecemos Amigos les pido muchas disculpas es que estaba editando el video y resulta que se me borraron Se me borro todo lo que ya llevaba prácticamente Entonces aquí les dejo una partecita para que no se las pierda Y para que vea que si lo dibujé Y para que vea que si lo dibujé Utilice Todo, creanme que fue muy duro hacer este dibujo No tanto pero me divertí y todo Y me dio mucha ira cuando vi que se me borro el video ¡Gracias por ver el video! Bueno chicos y asi fue como quedo el dibujo Espero que les haya gusto el video No olvides darle like y suscribirte si aun no lo has hecho Y compártelo con tus amigos En la descripción estaré dejando mis redes sociales Disculpen por no haber subido el video completo Pero como ya les dije se me borraron todos los videos Ahí les dejo una parte ¡Gracias por ver el video!